¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a esta serie del canal de Programando la SP32 en el ID de Arduino. En esta ocasión les voy a enseñar cómo detectar objetos a larga, corta y mediana distancia con un sensor de ultrasonido para poder detectar cualquier tipo de objetos en cualquiera de estas longitudes, ya sean en longitudes de 30 centímetros o menores para detectar cualquier objeto mediante LEDs, así como se está viendo en pantalla, así que vamos a ello. No sé si antes, recordarles que pueden suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno más de mis videos, darle like a este video, comentar en los comentarios qué tipo de video o tutorial les gustaría ver en este canal, no se les olvide seguirme en mis páginas de Instagram, TikTok y Facebook de Electronic Math, estaré subiendo muchos video tutoriales y cosas exclusivas a estas redes sociales. Según ultrasonido no requerimos ninguna librería, recuerden como en mi video anterior vamos a usar los LEDs, así que aquí les dejo una tarjetica para que puedan ir a ver el video y puedan entregarse mejor como se programa este tipo de LEDs. Recuerden que esté en la SP32 y en el puerto correspondiente y ahora sí vamos a escribir el código. Primero lo que vamos a hacer es un define, o sea declarar un pin, este cual yo lo quiero llamar trigger, que esté en el pin 2 y tenemos otro para el ultrasonido, que sea de fin, pero este se va a llamar y que sea en el pin número 4. Para manejarlo necesitamos dos variables, una que capte la distancia y otra que sea la duración, es decir, lo que vamos a hacer es cuánto demora en captarlo y lo reciba este sensor. Ahora lo que vamos a hacer es parar los LEDs, con un define, LED y quiero que sea en el pin número 33. Ahora quiero que sea 3 LEDs, que se definen los rangos de estos ultrasonidos con los LEDs, ya sea LED 2 con el pin 32, un último LED, que quiero que se llame LED 3 y quiero que esté en el pin 26. Ahora lo que vamos a requerir es solo el void setup, acá lo que vamos a hacer es sería el punto begin, vamos a inicializar y la comunicación de una SP32 es de 11.052.0. Ahora vamos a hacerlo de esta manera, vamos a colocar pinmout, es decir, el modo de este pin, el cual va a ser el pin que denominamos como trigger. Coma, lo vamos a colocar en mayúscula, quiere decir que trigger va a ser una salida. Ahora lo que vamos a hacer es pinmout, pero con el echo. Si echo es una entrada, entonces sería el punto. Ahora lo que vamos a necesitar es los LEDs, que sean pinmout, como todos son LEDs, todos son salidas, es decir, LED, output. Y esto lo copiamos y lo copiamos dos veces, ya que son 3 LEDs. Pero como son de distinto nombre, lo que vamos a hacer es enviarla acá, mandole LED 2 y LED 3. Esto sería con el void setup. Ahora, en el void loop, en minúscula, lo que vamos a hacer es el código que vamos a ejecutar, de esta manera es un digital drive. Acá en el void loop lo que vamos a hacer es un digital drive, en mayúscula la W, y vamos a poner que trigger sea bajo, es decir, que ponga ahora en la posición baja. O sea, no le demos energía o voltaje a este pin. Ahora, lo que vamos a hacer, lo que nos dice el fabricante, es que para proclamarlo, debemos colocar es un delay, pero en microsegundos. Entonces, microseconds. Y lo que vamos a hacer es que, 4 microsegundos. Ahora, lo vamos a hacer con digital drive, pero esta vez con el trigger, pero en alto. Colocamos en high y, punto y coma, lo que vamos a hacer es que, otra vez, en microsegundo, pero esta vez va a ser de 10 microsegundos. Y va a ser de en bajo, alto, y por último, vamos a pasar a otro bajo. Por eso copiamos y pegamos esta parte de acá. Ahora, ya tenemos la parte del trigger. Para el eco, necesitamos utilizar la variable duración, y en esta variable se guarde esta función, 12in, en el cual, en los argumentos, vamos a colocar el eco, pero en high. Y ahí se va a guardar, vamos a hacer una conversión matemática. Vamos a hacer que duración, en esa misma variable, tomemos el dato. Pero, en este caso, lo que vamos a hacer es dividirlo en dos. De esta manera. Para lo que se recoge acá, se divide en dos y se vuelve a guardar en esta variable. Y, con eso, vamos a hacer que se guarde la variable distancia, pero con esta fórmula, que es duración, dividido en 29.2. Esto, yo no lo saco. Esto no dice el fabricante para poder utilizar y programar este sensor de ultrasonido. Lo que vamos a hacer es imprimirlo. Con un serial.print, vamos a colocarle que nos imprima la distancia es. Y, lo que vamos a hacer es imprimir la distancia. Un serial.print. Pero, como es hacer un salto de línea, vamos a colocarle ln y variable distancia. Que se copie esto con esto y haga como un enter, que se vea más visual al usuario. Y, con eso, ya tenemos nuestro sensor de ultrasonido funcionando. Pero, lo que vamos a hacer es agregarle unos if para los LEDs. ¿Cómo lo vamos a hacer? De esta manera. Vamos a hacer que, si distancia es mayor o igual 20, solo se prenda un LED. Entonces, sería un digital.right. Y, vamos a escoger LED. Lo vamos a colocar en alto. En HAL. O sea, apriéndame LED. Ahora, vamos a colocar esta misma if. Pero, lo vamos a pegar. Y, acá está digital. Distancia. Pero, lo que vamos a necesitar es que si distancia es mayor o igual a 10. Es, y, con este símbolo se coloca un if. O sea, distancia es mayor o igual a 10. Y, distancia es menor o igual a 19. Para que no entre este if. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Que se prenda el LED. Y, a su vez, se prenda LED2. O sea, se van a prender dos LEDs. Y, para el último caso. Vamos a copiar este pedacito. Vamos a hacer, si distancia es mayor o igual. Pero, como estamos bajando de 10. Entonces, en este caso es de 1. Si su distancia es mayor o igual a 1. Y su distancia, en este caso como bajamos de 10. Es hasta 9. Menor o igual a 9. Va a ser que va a prender LED1, LED2. Y, también va a prender LED3. O sea, van a estar los tres LEDs prendidos. Y, para poder apagarlos. Lo que vamos a hacer es. Colocar un delay. De 500. O sea, medio segundo. Y, acá vamos a apagar todos los LEDs. ¿Cómo lo hacemos? Los digital drive. De los tres LEDs. Pero, en este caso lo que vamos a hacer. Es colocarle en low. Es decir, que se apague. Y, para que se apague. Y, para que se vea más rápido. Vamos a colocarle un delay. En este caso, de 200. Para que se apague. Y, para que se apague. De una forma muy rápida. Y, eso es todo. Vamos a compilar el programa. Y, ver cómo nos queda. Acá podemos ver las conexiones del sensor de ultrasonido. En el cual es GND, Echo, Trigger y VCC. En el cual, VCC va a los 5 voltios. Es decir, Bain del SP32. Acá, todos a GND. Y, esta barra está conectada a tierra de los LEDs. Y, cada LED está en su resistencia de 330 ohm. Con los pines que ya definimos 32, 36 y 26. Y, acá, con los pines que también definimos para el Echo y Trigger del sensor de ultrasonido. En este caso, como está captando una distancia mayor a lo que pusimos de 20. Pero, si yo me acerco, por ejemplo, a mayor de 1. Prenden los 3 LEDs. Pero, si yo me voy alejando. Solo va a quedar 2 LEDs. Y, al final, solo va a pasar 1 LED. Así va a pasar con cada vez que yo me acerque y me vaya alejando. Para que van prendiendo y apagando los LEDs. De acuerdo a la distancia que estoy recorriendo con este sensor. Eso es todo por el video de esta ocasión. Recuerden que mi página web está en el código. Para que ustedes lo puedan copiar y pegar y instalarlo en su ordino. Y puedan probar este sensor de esta misma manera. Recuerden que también pueden seguirme en mis redes sociales de TikTok e Instagram. Y seguirme. Porque ya que estaría colocando mucho más contenido ahí. De forma exclusiva de lo que se ve acá en YouTube. Y no se les olvide escribirme en los comentarios. Qué tipo de videos y tutoriales les gustaría ver en este canal. Acá les dejo unos videos sugeridos para que puedan ir a verlos. Y checar otros tipos de sensores y programación de microcontroladores. Soy Electronic Mat y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chau.